¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la mano! ¡Vale! 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 ¡ oye que la tiré! ¡Vale! Chico que la tiramos. ¡La vamos a romper! Antoñico, viva Santa María Magdalena y allegados. Paloma para los 1500 primeros. Bolívar para Tortosa y Oliva con cabeza. Canarios para los 250 primeros. Melón del Café, cuatro trozos, cinco, venga, vamos todos. Melón del Café, de los dedicos que te van a saltar. Vamos, venga, todos por la santa, todos por la santa. Antonio, ponme ahí, te quiero ver. Ahí, te quiero ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo bueno. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!